¿Qué es la historia que se presentó antes de que yo pudiera tomar cualquier decisión? Yo los conocí en la grabación de mi programa de televisión Sesiones, que es un programa de grupos en vivo Y ahí tuve la oportunidad de saber de su historia, de conocer su música Ya sabía yo que eran muy grandes en Europa y en algunas partes de Estados Unidos No sabía que prácticamente en todo Estados Unidos, que también en Asia y en Oceanía, etc. Y bueno, pues fue una cosa muy natural el decidir hacer un documental de ellos Primero porque yo estaba intentando hacer un documental para la televisión de un festival que se llama Glastonbury Cuando los conozco me entero que van a tocar en el festival Me doy cuenta, porque me invitan a algunas fechas en Nueva York y en Europa Del poder que tienen ellos sobre el escenario Y en algún momento me di cuenta y decidí que el documental tenía que ser de ellos Y no de un festival inglés, porque era la historia que tenía enfrente Y que era la historia que me tocaba contar Para mí fue un shock cuando entré al Radio City Music Hall Y la marquesía decía que estaban sold out Y ver el lugar lleno con la gente parada, brincando, saltando, aplaudiendo En Bruselas los vi primero ante 15 mil personas En París ante 25 mil Y la emoción de estar ahí detrás con ellos Y la reacción del público Pues fue algo que me dejó muy marcado Y estoy convencido que hay algo de eso en el documental Pero realmente a uno le acaba de caer la ficha con Rodrigo y Gabriela cuando los ves en vivo Es un fenómeno muy particular el que ellos hacen con la música En primer lugar no tienen letra En segundo lugar solían hacer una banda de rock, de metal Tienen esa formación y son ese tipo de guitarristas Y en tercer lugar tienen un profundo amor y respeto por la música en general Por el flamenco, por el jazz, por otros géneros del rock Y creo que eso aderezado con el poder que ellos le imprimen en vivo Es lo que hace que funcione Y es lo que hace que te provoque Esto que no es muy común que te provoque algo en la música Que es sensaciones nuevas que no sientes con otras canciones o con otros grupos Creo que la gente, por supuesto que cuando ve en el escenario dos guitarristas Con dos guitarras acústicas Pues a lo mejor no saben que esperar si no conocen la música de Rodrigo y Gabriela Y cuando empiezan y cuando parece un concierto de rock o de metal Cuando parece que es flamenco, cuando parece que es latino Cuando parece que es algo como que no tiene palabras ni explicación Entonces se les olvida automáticamente Quienes son las figuras que están ahí o de donde son Y hay una identificación sobre todo física De lo que te pega aquí, de lo que sientes con su música Que ya deja en un segundo término la conversación acerca de donde son O si son mexicanos y como eso influye en su música Este documental está hecho en dos versiones Es como si fueran dos películas La estructura de edición es la misma Las entrevistas y el footage en general son los mismos Pero las key interviews, es decir las entrevistas principales de ellos y mi narración Hay una versión de origen totalmente en español Y una versión de origen totalmente en inglés Y eso particularmente fue muy complicado Porque fue como hacer una película y media Como terminar una película y luego decir Bueno, nos falta armar la otra Yo empecé a hacer la película en español Luego en varias conversaciones con Rodrigo Gabriela y con la gente de su management Me expresaron su preocupación de que no fuera en inglés Porque el público natural de Rodrigo Gabriela en el mundo entero habla inglés Y después de muchas controversias, muchas idas y vueltas En donde ninguno de las dos partes cedíamos Yo acepté hacer una versión en inglés Pero también dejé mi versión en español Entonces les dije, bueno, hagamos las dos Pues básicamente yo quiero seguir haciendo cine Quisiera hacer, quizás lo que siga vaya a ser otro documental Y con esa base ya empezar a preparar un proyecto a la par Que pudiera ser una ficción Gracias por ver el video